Durante estos años de crisis hemos oído mil y una veces eufemismos como hacer de la necesidad virtud o aprovechamiento máximo de los recursos. Básicamente eso es lo que hace la cofradía de la Virgen de África siguiendo una decisión adoptada en junta de gobierno. Se venden trozos de manto de la patrona por un par de euros, eso sí, pedacitos de un trozo inservible que muchos habrían tirado a la basura, según especifica la hermana mayor Purificación Morales. Quitar esta tela, que estaba deteriorada, se ha quitado esta tela, pero las piezas que tenía bordadas son las mismas que lleva el manto. Entonces, para esta tela, que lo que se hace es arrollarla en un sitio, o simplemente mucha gente a lo mejor lo tira o la aprovechan por cualquier cosa, pues nosotros hemos hecho estas reliquias a dos euros. ¿Estos dos euros para qué van? Pues para obras de calidad, por supuesto, para necesidades de la cofradía, que tiene muchas. El caso es que no es la primera vez que se hace en Ceuta el Medinacel y, por ejemplo, ya ha puesto en marcha en alguna ocasión esta manera de autofinanciarse y sacar algún pellizco para obras de calidad. Y cruzando el charco es de lo más habitual, como señala el mayordomo de la hermandad, César Gómez Or. Es decir, cuando se restauran las piezas de bordado, por ejemplo, se hacen nuevas bambalinas, las hermandades, pues con el tema de las telas con las que se recorta, las bellotas que componen la flequería de las bambalinas nuevas, todo eso, como evidentemente ya quedan de su uso, pues lo que se hace es que las hermandades lo venden. Es como, por ejemplo, las telas relacionadas o que han tocado algunos santos y que son las famosas reliquias de santos. Entonces, la denominación se llama reliquia. ¿Por qué reliquia? Porque son trozos de tela, trozos de madera, trozos de demás cosas que, digamos, han tenido una vinculación con la imagen o con el santo en sí, o la misma reliquia de hueso, de trozo de hueso del santo, y entonces, pues, digamos, las hermandades, pues a nivel de tela y demás, pues lo ha vendido. El precio es módico, dos euros por un trozo de un manto inservible. Lo que se recaude se irá destinando a las reparaciones que el manto de la Virgen de África vaya precisando, además de a las citadas obras de caridad. Posibilidad de adquirir estas reliquias tras la misa de las 20 horas hasta el próximo martes, con la excepción del 5 de agosto, un día para el que los cofrades de Santa María de África ya cuentan las horas.